Estas imágenes son las que todo el mundo vio del Papa. El Santo Padre se dirige a su cita multitudinaria con los católicos españoles. Pero no muy lejos de allí, a la misma hora, un cura rural como tantos otros se dirige a su parroquia. Al Papa lo esperan miles y miles de personas. A nuestro cura rural lo esperan sus feligreses. Sí, mientras el Papa celebra actos mediáticos, la iglesia de base prosigue su tarea diaria lejos de las multitudes. Y Jordi quiere conocer la realidad de esta otra iglesia. Muy buenas tardes, Dios es providente. Venedito XVI ya lleva cuatro horas en España, cuatro horas en Santiago de Compostela. Una visita esperadísima de Santo Padre, miles y miles, cientos de miles de personas han acudido a Santiago. Escuchamos esos gritos, jóvenes, esta es la juventud del Papa. El anillo del Papa que llama tanto la atención. El anillo del pescador. El anillo del pescador, el anillo del pescador, el anillo del pescador, el anillo del pescador. Más miles de personas tienen una cita con el Papa. Jordi se ha citado con un cura rural. Quiere ver la misa del santo pontífice junto a él. ¿Dios es el Padre de Jesús o no? Sí. ¿Sí, no? ¿Carlos? ¿Te parece que sí? Yo creo que sí. Venga, vamos a dejarme en que sí. Dios es el Padre de Jesús. Resucitaría. O sea, luego volvería. Dios es el origen de nuestro ser, el cimiento y cúspide de nuestra libertad. No. Pero... Estoy escuchando al Papa. ¿Quieres escucharlo? Lo que hacemos de mi lado, o sea, que esforzamos. ¿Qué prefieres al Papa o a Nacho? ¿A Nacho? Nada más que pasemos una feliz semana, podemos ir en paz. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido la misa? Muy bien. Como todos los días. Yo pensaba que hoy en la iglesia no iba a haber nadie, que estaba todo el mundo viendo al Papa. La misa del Papa, no, tampoco hay que perderla. Esta es viviente. Y la de la televisión, es por televisión. ¿Qué prefieren, una misa del Papa o una misa de Nacho? La nuestra. Yo es que la del Papa no la he visto nunca. La nuestra. Mira cómo se ha escondido. Pues ese es el Benedicto XVI aquí. Para nosotros sí. ¿Este es vuestro Benedicto XVI? Es ese Benedicto XVI. Como Nacho. Tenía que ser Nacho, como Nacho. Como está. Hay que ser por arriba. Se les llevaría a los... Padre Nacho, pura rural. Recorre Teruel, celebrando misas de pueblo en pueblo. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos que hiciste una cosa que ha sido muy importante para nuestro programa? Vamos a recordarlo un momento. Le pedimos al Señor para que el programa Salvados de la Sexta tenga una gran audiencia y un buen futuro. Roguemos al Señor. Tú rezaste para que a nosotros nos fuese bien el programa. Y yo creo que has hecho un milagro. Porque hoy que un programa esté tres años en antena es un milagro. Esto podemos ya llevarlo al Papa y que te santifiquen. A tanto no creo que lleguemos. Oye, nos esperan en otro pueblo. ¿Puedo mirar la música, Nacho? Sí. Ay, mira, bebé. Tía, hace de C. ¿Y este? Escombro. Uno de ellos era el anterior cura, de aquí de Montalbán. ¿Tocaba en escombro? Tocaba la guitarra. ¿Qué prefieres, que ponga la radio y escuchemos al Papa o pongo a escombro? Pon escombro. Vas muy deprisa, corres mucho. Queda mal que lo diga, pero nunca había visto un cura tan follado. Esto lo ha empezado ya, ¿eh? ¿Pero qué has traído? Hombre, esto hay que verlo como quien viene la final de un mundial. Esto para un católico español es como la final de un mundial. El Papa en España. Esto sí que es verdad, que rizará el rizo, ¿eh? Tú imagínate que fuésemos por la vida así. Ponme doscientos gramos de jamón dulce, ¿cómo lo quieres? Córtamelo finito. ¿Esto es una buena manera de comunicar algo? Yo creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones con otros compañeros, que el dial, o sea, la forma de comunicar tiene que cambiar, porque vemos también que en muchas ocasiones no llega, ¿no? Estamos anquilosados, estamos como las torcas oxidadas, ¿no? Nos falta ahí que nos echen un buen... ¿Tres en uno? Sí, sí, sí. Que es un poco como la Santísima Trinidad. Nunca mejor dicho. Bueno, todos los políticos, mira, el presidente de Galicia y Rajoy, Rajoy también estaba por ahí. Como gallego. Claro, bueno, como gallego y como del PP. ¿Qué opinas tú de esta vinculación que hay siempre entre las fuerzas conservadoras y la Iglesia Española? Pues que no tiene nada que ver la política con la religión. Pues a veces lo parece. Sí. Lo digo porque básicamente los jefes de la Iglesia Española, los de la Conferencia Episcopal, gran parte de su discurso se basa en hacer política. Ajá. Y eso es precisamente el arma de destrucción masiva que tenemos actual en la Iglesia Española, creo yo. ¿El discurso de la Conferencia Episcopal? Politizado. ¿Eso es un arma de destrucción masiva? Claro, eso es lo que está alejando a muchas personas o lo que más difícil nos hace a la gente que estamos a pie de obra hacer ver otra cosa distinta, ¿no? ¿En qué otros aspectos te gustaría que la Iglesia diese pasos hacia adelante y no siguiese con el mensaje de siempre? Pues que las mujeres puedan ser sacerdotes. ¿Que se puedan casar homosexuales en una Iglesia, por ejemplo? Eso habrá que dar más tiempo, ¿eh? Pero nosotros no, no tenemos tanto tiempo. Queremos hablar con representantes de la Iglesia sobre temas delicados como el papel de la mujer o la homosexualidad. Y queremos hacerlo ya. Mucha suerte. Igualmente, tío.